Es medianoche ya Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir Estoy celoso de ti Yo te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer ¿Por qué me siento así? ¿Qué será? Pensando solo en ti ¿Qué será? ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es por qué Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir Estoy celoso de ti Yo te amo tanto que Por eso ya no vivo Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir Tú me haces feliz Tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir Estoy celoso de ti Yo te amo tanto que